Despedimos el 2023 a Lo Grande, en Parrilla La Unión, con los mejores grupos regionales. Este sábado comenzamos la noche con... ¡Tormenta Chamomisina! Saludamos a todos los amigos del Alto Valle, de Río Negro y de Neuquén. A toda la gran familia de Villa El Cho con Arroyitos. Seguimos bailando con... ¡Los Balseguitos, de Balsa Las Perlas! Y el gran cierre con... ¡Los Rancheros, de Neuquén! Toda la previa con DJ Cristian y Mauro González. Este sábado no te lo podés perder. Te esperamos en Parrilla La Unión. Tu lugar de encuentro, JJ Lastra, 5300, Neuquén. De parte de todo nuestro staff, agradecemos a todos nuestros clientes. Y los esperamos en el 2024, para seguir con las mejores bailantas del valle.